Muy bien, en este problema de geometría analítica, está manifestando en este problema que el triángulo ABC es equilátero. Muy bien, si es equilátero, profesor, y pasa por el eje XY y pasa aquí corta, entonces significa que esta es su altura, entonces esta distancia es igual a esta distancia. Entonces, mientras esto vale uno con el eje X, uno, entonces para este lado vale menos uno. Y como está en el mismo eje X, esto es cero. Ah, profesor, lo primero, ahí está, este es el primer cálculo. Perfecto, profesor, el segundo cálculo sería lo siguiente. Si esto es treinta grados, vamos a ponerle por este lado, esto es sesenta grados, entonces esto es treinta grados. Entonces, si esto como distancia vale uno, el seno de treinta, profesor, esta distancia vale dos. Y esta distancia vale raíz de tres, raíz de tres. No, no, sí, un medio raíz de tres, perfecto. Entonces, si esta distancia vale raíz de tres, el punto C, profesor, que está en C, nada más, no en X, es cero, punto y coma, menos raíz de tres. Entonces, ya lo tengo, perfecto. ¿Por qué necesito este punto? Porque me hablan el punto B, C y D. Entonces, ya tengo C, ya tengo B y ahora me falta D. En el punto D, profesor, me dice, A, C, D, A, C, D es isósceles. Significa que estas dos distancias son iguales. Ah, perfecto, perfecto. Profesor, esto vale dos. Entonces, esta distancia vale dos. Si yo sé, profesor, que todo esto, esto vale treinta, entonces esto es treinta porque es equilátero, esto vale sesenta porque es equilátero. Y este noventa, entonces esto vale treinta. Ah, y si yo lanzo la perpendicular acá, profesor, a esta línea, para dar este punto, esto es perpendicular porque va a leer el punto acá, un punto X. Y ese punto X, ¿cómo hallo, profesor? Si esto vale dos, esto es treinta grados, el seno de treinta grados es un medio. Entonces, esto vale uno. Esta distancia vale uno. Y ese uno va a ser el eje Y. Entonces, esto ya es uno. Pero negativo porque está yendo para abajo, no está yendo para arriba. Y esta distancia de aquí, de A hasta acá, esto es raíz de tres. Listo. Profesor, y si este raíz de tres bajo el triángulo dos, uno, dos y raíz de tres, esta distancia desde acá, de aquí hasta acá vale uno. Y este uno hasta acá es valor de uno más raíz de tres, uno más raíz de tres, punto y coma. Muy bien. Ahora, genero, profesor, el nuevo triángulo, el cual vamos a hallar y me pide hallar el punto del varicentro de A, D, C, D. A, B, triángulo, B, C y D. O sea, de este nuevo triángulo. Vamos a demarcarlo en otro gráfico para que tú te des cuenta. Perfecto, profesor, si es así, vamos a ponerlo de nuevo, ya, vamos a describirlo. Este es el punto D que tiene al punto menos uno punto y coma cero. Luego tenemos en la parte de abajo acá al punto D, profesor, que viene a ser uno más raíz de tres, punto y coma menos uno. Y al punto C, que está por acá, profesor, que tiene cero, cero, punto y coma menos raíz de tres. Listo. Ya los ejes coordenados lo conocemos y ahora lo unimos para hallar el nuevo triángulo que me pide. Listo. Este es el triángulo, profesor. Y me pide hallar el varicentro. ¿Y qué es el varicentro, profesor? Primero hay que saber el concepto del varicentro. El varicentro es la intersección de las medianas. Ah, ¿qué significa, profesor? Agarro un punto, punto medio acá. Vamos a suponer que este es tu punto medio. Listo, vamos a ver con otro punto. Este es así. Ya. Acá, acá el otro punto por acá, profesor. Estos dos son iguales. Vamos a suponer. Ah, acá sería su valor. Ahí está. Y acá también hallo el otro varicentro, la mediana, que cruza justo por el punto de intersección. Y estas distancias son iguales. Entonces, esto es el punto G, conocido como G. Entonces, profesor, acá, ¿cómo se halla? El punto G, profesor, sería, abrimos aquí, la suma sobre tres de cada valor. X, vamos con X, menos uno, cero, más uno raíz de tres, todo sobre tres. Punto y coma. Esa es la fórmula general, la más práctica. Si no, hallaríamos también, buscando este punto medio, hallamos la recta, este punto medio, hallamos su recta, dos rectas se intersectan en un punto común y se halla también. Eso sería otro método. Entonces, el método más práctico estamos tomándolo y ahora damos el otro, el eje Y. El eje Y es cero, menos raíz de tres, menos uno, sobre tres. Todos los ejes X y ejes Y. El P de G, profesor, será igual. Menos uno más uno se va y esto queda raíz de tres sobre tres. Punto y coma. Esto queda negativo. Ah, ponle paréntesis si quieres tú y sería menos paréntesis raíz de tres más uno sobre tres. Si tú lo deseas de ese modo, sería el par ordenado. Ahí está el punto del baricentro. Academia Dino, clase personalizada.